Hola amigos, soy Notan Rojas Martínez, conocido en el medio boxístico como el Tachi Rojas. Soy sobrino del campeón mundial Tomás Gusano Rojas. Primero que nada, quiero agradecerle a la página Revista con los Guantes por el espacio que me da de contarles un poco de mi historia, de cómo fue mis inicios, cómo fue que yo empecé en el deporte del boxeo. Tengo actualmente 21 años, soy del puerto de Veracruz. Actualmente soy campeón nacional fe con boxeo en el peso pluma. Tengo 14 peleas, 11 ganadas, 2 perdidas, 1 empate. Y pues bueno, yo empecé a la edad de los 9 años por mi papá, que era el que me llevaba al gimnasio. Pues como todo niño, yo al principio lo tomaba como un juego. Pero después de 2, 3 semanas, que ya veía que era todos los días, era diario, de lunes a viernes, pues no me gustaba, no me gustaba que me pegaran, no me gustaban los golpes, yo lloraba. Incluso yo iba a entrenar llorando, pegándole al costal, haciendo sombra. Y pues yo le decía a mi mamá y a mi papá que no era lo que yo quería. Mi papá a pasar un año me dice, ¿sabes qué? Si quieres ir a entrenar está bien, si no, pues también, ya no te voy. Ya no voy a venir por ti, ya no te voy a obligar, ya lo que tú quieras. Entonces, pues ya yo creo que ya le había agarrado como que el amor al deporte, el gusto. Y pues fue cuando decidí empecé a ir bien, a ir por mi cuenta, por mi propia cuenta. A la edad de los 12 años me invitan a unas olimpiadas estatales, regionales y nacionales. En la cual en la estatal quedé medalla de oro, en la regional igual. Y en la nacional quedé medalla de bronce, fue en Monterrey. En la cual yo me acuerdo muy bien de eso y es una gran anécdota que yo tengo porque era la primera vez que yo iba a viajar en avión. Yo me sentía muy contento, estaba muy feliz de cuando mi papá llegó y me dijo, ¿sabes qué? La nacional va a ser en Monterrey y nos vamos a ir en avión. Yo, vaya, me puse muy, muy feliz. Empecé a entrenar, empecé a correr muy fuerte para... Y yo ya quería que fuera la fecha, ¿no? Para estar en Monterrey. Y pues, bueno, se dio ese resultado. Pues, mira, por mi hijo, ¿sabes qué? Está bien para hacer las primeras olimpiadas a las que iba. Estaba muy, muy bien. Seguí haciendo peleas amateur. Debuto a los 16 años. Tenía 16 años cuando debuté en una cartelera de mi tío. O sea, yo estaba muy contento también de debutar en una cartelera con él, ¿no? Ya que, pues, siempre lo veía yo de muy chico cuando él me llevaba a sus entrenamientos. Yo lo vi a entrenar, luego me llevaba cuando él iba a correr, aunque yo nada más me quedaba sentado a verlo. Siempre fue como que, ala, ¿no? Yo quiero ser como él, yo quería ser como mi tío. Y pues, estar en una cartelera con él en mi debut, pues, sí me puse muy, muy contento, ¿no? Ya que, pues, siempre lo he dicho, mi tío en el mundo boxístico es mi, es mi ídolo. Y, pues, debutando ahí yo me sentía muy, muy feliz. Seguía, seguí peleando. Hice como cuatro, tres peleas. Después se vino la pandemia. Yo me frené. Me frené un año completo. De hecho, descansé hasta como seis meses porque, pues, no podía entrenar. Igual me enfermé y, pues, pues, bueno, no perdimos un año totalmente. Seguí, después regresé, seguí entrenando y, pues, se han dado estas, las oportunidades, ¿no? A el 16 de febrero nos llega el, este, el mensaje, ¿no? De que, ¿sabes qué? Está la oportunidad de que pelees con Brian Azteca Rivera por el campeonato nacional, fue con Vox. Tú dices si la, si la aceptas, ¿no? Pues, nosotros muy, yo muy contento. Yo le dije, no, sí, yo, yo peleo. Ya que, pues, era un cinturón, ¿no? Y yo, era lo que, pues, yo creo que como todo boxeador anhela pelear por, por campeonatos. Y, pues, bueno, ¿no? El sueño de todo es que sea campeón mundial. El mío también. Y, pues, por eso tomamos la pelea, ¿no? Y yo sabía que era un rival fuerte y, pues, entrenamos duro. Mi papá y mi tío, como siempre, en el gimnasio, dependiente de mí. Y hicimos una buena preparación y se dio el resultado. Yo quiero llegar a ser campeón mundial como mi tío. Siempre ha sido ese mi, mi objetivo. Y, pues, creo que vamos por el buen camino. Sigo entrenando fuerte y, pues, espero, espero, este, seguir dando buenos frutos al puerto de Veracruz. Que es lo que también me gusta. Que siempre que salgo a las peleas represento, ¿no? Y del puerto de Veracruz y, pues, Veracruz para el mundo, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Bueno, pues, gracias. Esto es un poco de mi historia, de cómo fui empezando, de Tachi Rojas, cómo ha ido evolucionando. Y, pues, esto es una historia que, pues, todavía no se acaba, ¿no? Yo creo que apenas está empezando. Y, pues, vamos a dar mucho de qué hablar en un futuro ya no muy lejano, ¿no? Yo siempre he pensado que cada vez estoy más cerca de mis objetivos. Y, pues, bueno, seguiremos entrenando fuerte para dar buenas peleas. Que la gente se lleve siempre un buen sabor de boca del boxeo que brindo. Y, pues, agradecerles, ¿no? A la revista con los guantes por este espacio que me dio. Y, pues, pues, nada. Gracias.